Música Nos encontramos con el licenciado Vinicio Cazepoello, quien es el director provincial de deporte y ahora mismo expresidente de la asociación de baloncetos de Puerto Plata. O sea, licenciado, un ciclo se completó en su currículum como dirigente deportivo. Sale, pero no de la asociación, sino sale como presidente. ¿Cómo valora y evalúa ese proceso como presidente de la asociación de baloncetos de Puerto Plata? Bueno, te voy a decir, fue una gran experiencia de mucha satisfacción. De mucha satisfacción porque además de que yo aprendí, me queda el buen sabor del deber cumplido porque los resultados están ahí. Hemos llevado el baloncesto a su más alta expresión porque lo dejamos con una estructura, con una madurez, sobre todo en su entorno de los clubes, de los dirigentes, con una conciencia que en definitiva esto nos ayudará a fortalecer el movimiento deportivo en la provincia de Puerto Plata que tanta falta hace para que no se trate solo de baloncesto, sino que sirvamos de ejemplo a las demás instituciones, asociaciones sobre todo, de que hay que trabajar al lado de los clubes para fortalecer la disciplina y lograr que Puerto Plata tenga lo que merece, que Puerto Plata sea tomado en cuenta. Yo siempre digo que el que no da, difícilmente reciba. Y es lo que ha pasado con el baloncesto. Hemos dado tanto y en esa misma manera el baloncesto ha recibido. Vamos a hablar ahora como director provincial de Puerto Plata. ¿Planes en el corto plazo que ha estado dirigiendo la institución? Le voy a dar una primicia a ustedes aquí. Estamos preparándonos con el equipo de trabajo del ministerio para ver si en los próximos días, puede ser el 27 de febrero, convoquemos a una jornada de prensa para dar a conocer el programa de actividades que vamos a desarrollar por los próximos tres meses en medio de pandemia. Va a ser un programa educativo, orientativo, deportivo, formativo y que lo estamos conformando, lo estamos trabajando en sesión permanente con los empleados y lo llevamos muy avanzado. Así que me atrevo a confirmar que el 27 de febrero será la rueda de prensa para ese lanzamiento. Una pregunta que todo el que verá esta entrevista se debe estar cuestionando ahora mismo, la conclusión de la remodelación del techado Fabio Rafael González. Nosotros solamente esperamos que lleguen 2.400 asientos que van a ocupar las gradas del segundo nivel del polideportivo. Está en proceso, además adicional, vienen acompañados los asientos con una malla metálica que va a cubrir la parte superior del techo para evitar que las palomas sigan invadiendo y dañando los asientos como esta bloncilla. Qué gran problema. Ayer, bueno, antes de ayer, mejor dicho, estuvo por aquí el ingeniero supervisor de parte del ministerio y no se expresó que ya esta obra está para entregar. Tan pronto se consolide la colocación de estos asientos y lo de la malla, ya los rollos, ahí tiene 10 rollos para esa malla que serán colocados en los próximos días para no permitir el acceso de la paloma. Por lo demás, ya todo está listo. Las luces probadas, el tabloncillo, hasta que no se coloque la malla que retenga la paloma, no se puede proceder a pintar, pero todo el mundo sabe que el tabloncillo ya está colocado al estilo de pintura. En fin, ahora en lo que eso llega, se está desarrollando el programa a nivel nacional y sobre todo aquí en Puerto Plata este fin de semana y continuará por los próximos fines de semana porque se van a remozar, estamos rescatando. En el caso particular de Puerto Plata, nueve canchas municipales, un en cada municipio, son las canchas del municipio para que la gente vuelva al barrio, para que no desahoguemos ahí en nuestra cancha que tanta vida y enseñanza y recuerdo nos ha dado. Llámese a la cancha dura, a veces no nos acostumbramos, pero fue en la cancha donde prácticamente toda la que volvimos a hacer desarrollo. Esa cancha está siendo rescatada, remozada, pintura, su tablero, su luz, es decir, colocada apta para el juego. Ahora mismo se inició ya con la de la T3, que se pintó. En los próximos días se colocarán los tableros. Ya vino el ingeniero eléctrico en un levantamiento que se hizo hace un par de días para el tema de la electricidad, porque van a dejar la luz en nítido. Hoy están en Sosuba, continúan en Montellano y mañana vamos a concluir en esta primera fase con dos canchas, una en Quebrada Onda y la otra en Altamira. Volviendo al polio deportivo, ¿se ha manejado la idea de cómo es un patronato para el manejo de la instalación para preservarla por mucho más tiempo del que deseamos? Lo ideal sería un patronato. Y nosotros vamos a estar dispuestos, porque tan pronto esas instalaciones se han entregado al ministerio y el ministerio proceda a entregársela a la comunidad portoflateña, entonces nosotros tenemos la potestad. Y es la intención también del ministro Francisco Camacho de que en área de que se haga un buen trabajo nos dan esa potestad con modo doliente de que integremos a la comunidad para la administración y mantenimiento de estas instalaciones. Esto es lo ideal, siempre y cuando no se produzca retranca para que el sector deportivo en buena lisa le dé el uso para el cual han sido destinadas estas instalaciones. Nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que se conforme este patronato de manera que esté garantizado el mantenimiento y la preservación sobre todo de estas instalaciones. Una última pregunta, ¿algún plan estratégico entre ayuntamiento, Elie Gutiérrez, director municipal de deporte y usted licenciado Vinicio Clase Pollo a nivel provincial? Sí, no solamente con el ayuntamiento, porque el compromiso del director municipal y del director provincial es con la estructura deportiva, es decir, nosotros somos el brazo en una parte del estado y en otra parte del municipio y de esa misma manera vamos a comprometer a todos los síndicos de los diferentes municipios que conforman la geografía puertocrateña para que de la mano con nuestro pequeño comité olímpico que es la Unión Deportiva con sus asociaciones y concomitantemente con los clubes se pueda desarrollar un trabajo en armonía por el beneficio no de un partido, ni de un candidato, ni de un representante sino por el bien del deporte en Puerto Plano. Gracias licenciado, éxito en su nueva gestión como director provincial de deporte. Muchas gracias a ustedes. Gracias.